Un stop que la mujer siempre está haciendo para que cualquier actividad no importa el nivel de elegancia y afromanticismo está el make-up aisle. No siempre está al tanto de que está en la moda, que el look no está, y de caso aquí L'Oreal siempre tiene el último pasión preparado más para cualquier ocasión. En el caso del día de San Valentín que no está para curar porque no está más bonita, más radiante que nunca, nos tenemos que pensar en colocarlo en todo el sentido. Comenzamos en un unión, pensar en el gel nail color que vamos a usar en el salón, vamos a ponerlo de L'Oreal, su Infallible, vamos a ponerlo con dos cosas, el color y el coating. Vamos a ponerlo en la casa, vamos a quitarlo en la casa y eso es algo que nos gusta. Y tenemos un tono de color que está en el color de la temporada. Un costo seguro, entre tú y el maquillaje que vamos a usar, el lipstick te queda súper importante. Y de caso de el lipstick te colocó a la variedad más, y tenemos que tener diferentes líneas para colocarlo con Kiss4DJ. De caso aquí un tremendo gift, está exacto aquí. Es una colección exclusiva, pero aquí hay una de las actrices que no tienen color favorito de colocarlo. Y en este momento, esta variedad de color más coral, para color más escuro. En todo caso, este un color color para tu rende y es así que es un bonito regalo. Para vosotros preparamos el mes para escena. Ahora tenemos una bobina. Si te gustan de una noche de Valentine's Day, vamos a ponerlo en el siguiente. Vamos a ponerlo en la marca de la lipstick. De caso, en el Infallible Pro Last, está en un botín que tiene un bícero. A mí me encanta el 10-Hour que usamos continuamente, pero está en un botín. Esto es de 24 horas de ese y es así que tengo que tirar un bícero en el baje. En este caso, aquí voy a poner el color, una vez que es así. Luego, no te fregues el lep en el otro, voy a poner el lep y ahora es así. Así que tu es un HD color, que está fantástico y fenomenal y está en el línea de L'Oreal. Voy a ponerlo con la tranquilidad y va. El turco se te queda fantástico. No hay nada, nada, nada de el lep se te queda en ningún camino. Tira un bícero en la colección de L'Oreal. Uno que votaste vos shop en la botica o el supermercado preferí. Y ya vos sabéis, voto totalmente red a Valentine's Day.